Produce un cambio en la conformación interna del tendón y un cambio en la producción de colágeno, o llevando de la producción de colágeno tipo 1 a un colágeno tipo 3 que es mucho más desorganizado en cuanto al entrecruzamiento de las fibras y al ordenamiento lineal que tiene el colágeno. Entrando en tendinopatías, vamos a ver esta imagen que, como dijimos, es un corte longitudinal, vamos a ver la parte perecoica siempre que es el hueso, la interlínea, cúpula radial, cuello y todo lo que es el tendón. Toda otra parte del tendón. Esto que está aquí ya más blanco, ya es la parte muscular, la unión miotendiosa estaría aquí. En mi opinión, no podría haber más de un 10-20% la diferencia de fuerza o de capacidad electroneográfica entre extensores de codo y flexores de codo. En España la verdad que tenemos muchos colegas que pinchan mucho plasma y nos indican fisioterapia. Buenas tardes desde España y buenos días a todos los que se conecten desde Latinoamérica. Hoy vamos a hacer una mesa con tres ponentes sobre un tema con cierta controversia. Un tema que la mayoría de cirujanos de extremidad superior o de cirugía de mano y codo digamos que siempre tienen cierto recelo hacia el tratamiento quirúrgico que es la tendinopatía lateral de codo o también conocido como epicondilitis. Y vamos a ver este tema desde tres puntos de vista diferentes. El primero, el doctor Alejandro Meditano que nos conocemos personalmente. Él es miembro del club, de la membresía y además fue fellow del Instituto de la Má durante unos meses y tenemos muy buen recuerdo de él. Luego un compañero de trabajo que es el doctor Sosa que es un gran especialista de la ecografía musculoesquelética y nos va a dar su punto de vista del tratamiento y del diagnóstico a través de la sonda ecográfica. Y por último tendremos a Leish Fito que nos va a presentar un poco las opciones de tratamiento conservador, la rehabilitación y la redaptación de la tendinopatía y así pues vamos a abarcar un poco las diferentes opciones que tenemos disponibles en cuanto a la tendinopatía lateral de codo. Bienvenidos a los tres. Si queréis cada uno de vosotros presentaros un poquito y luego ya podemos pasar directamente a las presentaciones. Bueno, buen día. Me llamo, como dijo Sergi, me llamo Alejandro Meritano. Soy argentino. Antes quería, antes que nada, agradecer a Sergi y a la Rima por la posibilidad que me dan hoy de estar frente a ustedes dando esta exposición. Contarles un poquito de dónde vengo. Me formé en ortopedia y traumatología en Santa Fe, que es una provincia de Argentina y luego hice la especialización en miembros superiores en el Hospital Universitario Doctoral de Buenos Aires, donde hoy me desempeño. El año pasado, bueno, como dijo Sergi, realicé una instancia formativa en el Instituto de la Má y hoy en día formo parte de la academia del Instituto, donde se discuten artículos, casos clínicos y revisamos distintos temas dentro de lo que es la especialidad. Bueno, hoy vamos a realizar una actualización sobre un tema muy controvertido que es la tendinopatía lateral de codo. Como dijo Sergi, yo voy a hablar un poco de lo que es una actualización bibliográfica. Después Gustavo va a hacer un review de lo que es la parte de imágenes y intervención ecoguiada y bueno, Alex va a hablar de todo el tema de la fisioterapia que es muy importante en esta patología. Bueno, perdón. Adelante, Alejandro. Eh? Adelante, adelante. Como ya todos conocen lo que es la tendinopatía lateral de codo o codo de tenista, es un dolor que se presenta en la región lateral de codo de causa multifactorial y que comúnmente afecta a los músculos del extensor común, en particular al extensor carpi radial y brevis en su inserción humeral. ¿Por qué? Afecta más este tendón y no los otros. Posiblemente porque los otros presentan una porción más muscular y esta, el ser más tendinoso, puede tener menos capacidad de sanar después de una lesión. ¿Ok? No es un proceso inflamatorio en sí, por lo que el término tendinitis se ha dejado de utilizar y en su lugar se acuña el término de tendinosis o tendinopatía, haciendo una alusión a cambios estructurales e inmunostoquímicos que se producen adentro de la estructura del tendón y fundamentalmente en la región insercional. Esto no solo aplica para el codo, sino para cualquier tendinopatía del cuerpo como el manguito rotador, el aquiles, tendón rotuliano, etc. Por lo general, hablando un poco de epidemiología, se da en pacientes activos que realizan trabajos manuales pesados, movimientos repetitivos de muñeca o antebrazo, principalmente extensión o movimientos rotacionales o habilidades motoras finas. No tiene una predilección por el sexo, se ve igualmente en femeninos como en masculinos, por lo general son personas mayores de 40 años o alrededor de los 40 años y se dice que el 70-90% de los pacientes va a tener una evolución favorable al año de tratamiento. Para entender un poco lo que es la fisiopatología de la enfermedad, hay que entender cómo funciona un tendón normal. Para ello, tomamos en cuenta tres características principales de los tendones que son la celularidad, la vascularidad y la disposición y tipo de fibras de colágeno que presenta el tendón. Principalmente el tendón está formado por colágeno tipo 1, una matriz extracelular y gran contenido de agua. Los tenositos que son las células van a ser escasos y componen alrededor del 5% del tendón y se van a disponer entre los haces de colágeno de una forma ordenada como se ve en la imagen. El tendón es avascular, se va a nutrir principalmente por dos fuentes, una fuente intrínseca y una fuente extrínseca. La intrínseca va a estar dada a nivel de la unión miotendinosa y osteotendinosa y el aporte extrínseco principalmente va a estar dado por el paratendón. Todo lo que son los microtraumatismos, el sobreuso repetido de la extremidad por la actividad manual intensa o los mecanismos que hablamos anteriormente, van a generar cambios en estos aspectos que nombramos recién del tendón y van a ir produciendo la degeneración del mismo y la aparición de desgarros microscópicos a nivel de la estructura del tendón. quedan así conformados cuatro estadios que son principalmente histopatológicos todos los estadios se van a caracterizar por cambios en las tres características que nombramos antes y se van a ir acentuando a medida que los estadios avanzan. A nivel celular vamos a tener una hiperplasia y una hipertrofia de las células o sea del tenocito estas células van a ser inmaduras y eso va a llevar a un desordenamiento en las fibras de colágeno tipo 1 lo que produce un cambio en la conformación interna del tendón y un cambio en la producción de colágeno produciendo o llevando de la producción de colágeno tipo 1 un colágeno tipo 3 que es mucho más desorganizado en cuanto al entrecruzamiento de las fibras y al ordenamiento lineal que tiene el colágeno. Todo esto va a llevar lo que es el aumento de la celularidad y el desordenamiento de la fibra de colágeno a una hiperplasia vascular formando vasos inmaduros lo que va a llevar a un aporte insuficiente de sangre al tendón y a medida que van pasando los estadios van a traer problemas en lo que es la regeneración celular llevando a una mayor apoptosis esto va a aumentar la fragilidad de las fibras de colágeno y todo lo que son los neovasos inmaduros van a llevar a la aparición de micro desgarros como se ven en las imágenes como va avanzando la conformación de los tendones y ya llegando a la última etapa o sea la tercera etapa es de desgarros parciales y totales y la última etapa es ya la aparición de fibrosis y calcificaciones que es una etapa bastante difícil de revertir sin un tratamiento quirúrgico este estudio me pareció importante colocarlo desde Ando en el 2008 publicado en el Hand Surgery es un artículo anatómico donde analiza 50 cadáveres 100 codos en total a los cuales los somete una artroscopía diagnóstica ellos encuentran que el origen de la cápsula articular y el ligamento colateral radial están en íntima relación con la inserción del extensor carpi radial y brevis y eso explica de alguna forma la relación que existe entre las tendinopatías que son refractarias al tratamiento o recalcitrantes y la inestabilidad de codos en cierto punto se dice que siempre hay que sospechar una inestabilidad en aquellas tendinopatías crónicas reflectadas al tratamiento en cuanto al diagnóstico de la enfermedad tenemos que tener en cuenta una historia clínica detallada ver el trabajo que realiza el paciente si es un trabajo repetitivo de gran carga manual si la actividad deportiva que realiza si es un deportista de elite el dolor de evolución variable cuando se produce el dolor si es un dolor que tiene todo el día si es un dolor nocturno las características del dolor si es un dolor muy fuerte que se dio inicialmente o fue progresivo si se irradia si no se irradia se irradia principalmente a lo que es la parte del antebrazo y los dedos puede irradiar hacia la zona proximal ver la debilidad la fuerza de agarre del paciente maniobras específicas como son para detectar la epicondilagia como son el COUSEN-TES que se realiza imprimiendo una resistencia a la extensión de muñeca y generando un dolor a nivel de la zona de epicondilia el MIL-TES que produce dolor a nivel de la zona de epicondilia realizando una elongación pasiva del compartimento extensor el MADUL-A-TES que es una extensión contra resistencia del dedo medio lo cual va a generar dolor en la zona de epicondilia al igual que el CHEAR-TES que se realiza pidiéndole al paciente que eleve una silla con el codo en extensión y el antebrazo en pronación eso también va a generar dolor en la zona de epicondilia tener en cuenta diagnósticos diferenciales no todo dolor en la cara lateral de codo es una epicondilalgia puede ser una inestabilidad de codo oculta que esto se puede realizar o evaluar mediante el test de O-DISCOL ver diversas compresiones nerviosas como puede ser un síndrome del túnel radial o nervio interiose posterior y también descartar patología a nivel proximal tanto del hombro como cervical yendo un poco a lo que es el diagnóstico por imágenes siempre realizar un par radiográfico para descartar lesiones articulares ya sea artritis o artrosis se puede también suponer mediante este método alguna inestabilidad de codo al ver asimetrías a nivel de la luz articular y permite también descartar la presencia de calcificaciones si son radiopacas con respecto a lo que es la ecografía es un método de elección en este tipo de patologías nos permite realizar un estudio dinámico nos va a permitir ver en qué estado se encuentra el tendón si se encuentra aumentado de tamaño áreas de hipo ecogenicidad hendiduras o desgarros mediante el uso del Doppler la presencia de neovascularización y lo que es la resonancia que es el método más familiarizado para nosotros por lo menos para mí para ver este tipo de lesiones nos permite un método objetivo no es operador dependiente pero bueno es un poco más costoso que la ecografía en este punto nos planteamos cómo seguimos con la parte del tratamiento que hacemos con el paciente una vez que ya tenemos el diagnóstico entonces lo que uno quiere en toda patología o en toda enfermedad es hacer un tratamiento escalonado es ir de lo más simple hacia lo más complejo y siempre que se resuelva en lo más simple pero hay veces que nos enfrentamos a este tipo de situaciones en los que el camino no es tan claro y muchas veces no sabemos cómo proseguir con el tratamiento entonces comenzamos un poco con la revisión bibliográfica yo ahora lo que voy a hacer voy a ir mostrando diferentes artículos que encontramos y comentando cada uno de ellos y en base a eso después realizar una conclusión general de todo el tratamiento este artículo es un review publicado en 2016 en el Journal of Sport Medicine que habla de un algoritmo en base a los estadios fisiopatológicos que comentamos anteriormente de tratamiento por lo general analizan lo que es el descanso o la descarga de la extremidad no recomiendan el uso de férulas o contrafuertes hablan de la terapia física como como baluarte del tratamiento con cargas controladas ¿sí? no 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 sirve una terapia física que que no tenga una carga controlada buena y introducen ellos lo que es el el término de mecano transducción que significa que para que el tendón se recupere sí o sí debe tener una carga adecuada ni más ni menos porque perdón debido a esto si si uno no le da una carga adecuada al tendón el tendón no se recupera sin carga o una carga mayor a la requerida por el tendón eso es nocivo para el tendón y no permite una buena recuperación lo que son habla un poco de las ondas de choque que favorecen lo que es la estimulación de la curación reducen el dolor inhiben los receptores del dolor y produce una una denervación local lo que mejora aún más las escalas de dolor hablan de la terapia con inyecciones nombran los corticoides la proloterapia y el PRP en cuanto a los corticoides no recomiendan la inyección debido a que inhiben la producción de colágeno y la actividad de los tenositos y pueden generar una lesión intratendinosa la proloterapia que consiste en la inyección de sustancias hiperosmolares van a promover una respuesta inflamatoria y generar una cicatriz a nivel de las partes blandas y una producción de colágeno promoviendo la cicatrización tendinosa y el PRP favorece lo que es la regeneración intrusolar y la producción de colágeno permitiendo un mejor ordenamiento de la parte de la celularidad de los tenositos y concluyen con la parte de tenotomía percutánea y la cirugía lo que es la tenotomía percutánea la realizan bajo guía ultrasonográfica es una alternativa muy buena para la cirugía permite localizar las lesiones hipocóicas y tratarlas en la zona de lesión restrigen las actividades luego por 6 semanas y reportan iguales resultados que la intervención quirúrgica sin las complicaciones que trae la intervención quirúrgica morbilidad y menor costo culminan con el algoritmo de tratamiento desde la etapa 1 a la etapa 4 y yendo en esa escalera que dijimos pero la única desventaja del artículo es que para saber en qué estadio nos encontramos hay que realizar una biopsia este es otro artículo prospectivo randomizado que engloba 29 pacientes 15 con cirugía 14 tratados con ondas de choque o sea compara lo que son las ondas de choque con el tratamiento quirúrgico algo interesante del artículo es estos criterios de VERAR que lo utilizan para la evaluación y el seguimiento de los casos y principalmente son clínicos y centrados en el dolor las características del dolor o sea su intensidad la aparición del dolor si es un dolor nocturno o no si se da mediante los movimientos de deflexión o extensión de muñeca resistida y si se asocia a pérdida subjetiva de fuerza luego o posterior a los 12 meses del tratamiento no muestra diferencias significativas entre los procedimientos tanto a corto como a mediano plazo siendo levemente superior la cirugía en lo que es la satisfacción por parte del paciente y recomiendan fuertemente el uso de ondas de choque como un procedimiento previo a la cirugía estos son dos metanálisis el primero ensayo controlados aleatorizados que comparan el uso de ecografía versus ondas de choque a 6 meses de seguimiento no hubo diferencias significativas en lo que es la función de codo pero si en las escalas de puntuación en cuanto a dolor y aumento de fuerza de deprensión a favor de las ondas de choque por lo que concluyen que es más efectiva que el tratamiento con ultrasonido y el segundo compara las ondas de choque con otras terapias no clara cuáles y encuentran mejoras significativas en lo que es las escalas de dolor y fuerza de agarre a favor de las ondas de choque por lo que también concluyen que son eficaces para mejorar el dolor y la fuerza de agarre en los pacientes con epicondilopatía entonces ambos estudios dan a las ondas de choque como una terapéutica eficaz otro metanálisis el de la izquierda compara las eficacias de las ondas de choque con la terapia con corticoides utilizan esa base de datos y toman en cuenta cuatro estudios o los criterios de inclusión tomaron cuatro estudios randomizados obteniendo como resultado valores similares a los referenciados anteriormente en un lazo de 12 semanas y como cierre del tratamiento con ondas de choque me pareció apropiado este artículo de la derecha que debemos mencionar que es un tratamiento digamos con insignificante o muy bajo riesgo de complicaciones es acumulativo o sea hay que realizar varias sesiones y la mayoría o sea requiere de tres a cinco sesiones para completar el tratamiento la mayoría de los pacientes refiere alivio a partir de la primera sesión lo que va a mejorar el trabajo tanto para el fisioterapeuta y mejora también lo que es la reincorporación laboral o deportiva muchísimo más precoz que con otras terapias de tratamiento pasando un poco a lo que es el PRP el plasma rico en plaquetas este es un estudio un artículo de 2023 que evalúa el PRP versus la terapia con corticoides guiado por ecografía es prospectivo triple ciego con un follow up a mediano plazo toma en cuenta 64 pacientes no deportistas que fracasaron con un tratamiento conservador luego de seis meses utilizan esas escalas de valoración obteniendo mejoras significativas con ambos métodos con un paréntesis que los corticoides refieren que son muy buenos para el corto plazo pero a mediano o largo plazo presentan una residiva y el PRP a mediano o largo plazo la verdad que es muy bueno y tiene un potencial curativo mucho mayor que lo que son los corticoides esta es otra revisión sistemática con metaanálisis que compara PRP versus corticoides con diferentes escalas de dolor encuentran que la terapia con corticoides a corto plazo tiene una mejoría con evidencia baja pero a mediano o largo plazo el tratamiento con PRP da mejoras estadísticamente significativas en cuanto a lo que son las escalas de dolor y este artículo resume un poco todo lo anterior y hace una introducción a lo que es el tratamiento quirúrgico es un artículo que habla es un artículo que habla del tratamiento expectante que el tratamiento expectante presenta una recuperación espontánea en 8 a 12 meses no recomienda el uso de inmovilización como dijimos antes ya que alteran el concepto de mecano de traducción las terapias no quirúrgicas como las infiltraciones son una terapéutica eficaz lo que son los corticoides tienen efectos sobre el dolor a corto plazo y lo que dijimos el PRP mejora el potencial curativo del tendón ya que atrae lo que son factores de crecimiento como el factor de ira de plaquetas endotelio hacia la zona de lesión promoviendo la curación y bueno la zona de choque lo que dijimos antes era similar y hace una introducción como dijimos a la terapia quirúrgica da 3 opciones la artroscopía el tratamiento percutáneo o el el tratamiento abierto lo que es el tratamiento artroscópico los portales principales para realizar el procedimiento son el proximal anterior medial y el proximal anterior lateral son portales muchísimo más seguros que los convencionales porque se realizan en un lugar más proximal donde se encuentran menos estructuras neurovasculares por lo que son más seguros tanto los tres abordajes el artroscópico el percutáneo y el quirúrgico permiten obtener buenos resultados la técnica artroscópica en sí permite una mejor visualización de lo que son estructuras intraarticulares pero obviamente requiere una curva de aprendizaje mucho mayor mayor y al día de hoy la indicación de cirugía principalmente es el dolor recalcitrante de más de 6 meses a pesar de un tratamiento conservador adecuado que es mayor este es un estudio que compara el desvirgamiento artroscópico versus la inyección con PRP a 2 años de seguimiento en globo a 101 pacientes la mitad tratada con artroscopía la mitad con PRP y ellos observan que el PRP mejora la fuerza de agarre y la artroscopía las puntuaciones de dolor siendo equiparables o igualmente efectivos a corto o mediano plazo por lo que ambas terapias son efectivas y por último en lo que es el tratamiento quirúrgico puse estos dos artículos uno el primero diferencia en lo que son las tendinopatías recalcitrantes y las que están asociadas a una inestabilidad de codo englobaron 14 pacientes diagnosticados por examen físico a ellos le hicieron la prueba de esfuerzo en bar o el drago como dijimos antes y un estudio por resonancia como dato importante de este artículo todos los pacientes habían sido tratados con inyecciones con corticoides en lo que fue el tratamiento quirúrgico consistió en un desbridamiento quirúrgico y reparación de la de la inestabilidad mediante dos técnicas de reconstrucción con tendón obteniendo buenos resultados en lo que son las escalas las escalas de dolor y no tan buenos en lo que son la la escala de funcionalidad de movilidad de codo digamos igualmente concluyen que en toda epicondilangia recalcitrante es necesario descartar una inestabilidad de codo y si esta está presente tratarla y el segundo artículo es una descripción de una técnica quirúrgica abierta con el agregado de una descompresión del nervio interocio posterior son 14 casos que realizaron tratamiento conservador por un año sin mejoría con un seguimiento a dos años realizan ellos realizan un abordaje lateral principalmente lo que encontraron durante la cirugía fue un tendón de extensor carpi radial y brevis degenerativo friable edematoso su técnica consistía en una desinserción del tendón a nivel del epicóndilo provocar múltiples erificios en la zona de footprint del tendón a eso asociaban la liberación del nervio interocio posterior a nivel de lo que es el supinador y un ranclaje un centímetro distal a nivel del epicóndilo con una sutura trans ósea luego lo inmovilizaban por tres semanas y obtuvieron un 85% de buenos a excelentes resultados según el score de la Mayo Elbow Performance Index por eso ellos recomiendan digamos su técnica y hablando un poco de electrovisión percutánea que no la había mencionado anteriormente mucho puse estos dos artículos el primero es un artículo un ensayo prospectivo digamos randomizado de 32 pacientes sometidos a electrovisión percutánea y punción seca a nivel de los puntos gatillo dolorosos ellos llegan a la conclusión de que la electrovisión percutánea es más efectiva a corto plazo en términos de dolor y fuerza de agarre y el segundo evalúa el costo efectividad de la electrovisión percutánea combinada con terapia física comparado con el procedimiento quirúrgico son también 36 pacientes con una tendinopatía de más de tres meses de evolución y ellos refieren que el 80% de los pacientes llega al alivio de los síntomas en cuatro sesiones o sea al mes de tratamiento el 80% de los pacientes llega al alivio de la sintomatología y el costo comparado con la cirugía es obviamente mucho menor ellos refieren que es 16 veces menor que lo que es la cirugía como consideraciones finales es una patología frecuente en lo que es la población activa la gran mayoría revierte al año como factores de mal pronóstico son trabajadores manuales y un dolor muy intenso al inicial digamos cuando consulta al paciente realizar una terapia física con una carga adecuada es la clave del tratamiento por lo general comienza con una descarga ejercicios isométricos y excéntricos elongación crioterapia masaje profundo esto lo va a explicar después Edu más adelante lo que son las inyecciones con corticoides PRP y otros biológicos mejoran los scores recordar que las inyecciones con corticoides producen un alivio sintomático pero no se logra una mejoría a largo plazo probablemente porque los pacientes al tener menos dolor realizan más actividad o vuelven a la actividad muy rápido también no abordan la parte biológica o fisiopatológica de la recuperación tendinosa y bueno alteran lo que dijimos antes la matriz y el colágeno y lo que es el PRP tendría un potencial regenerativo y mejora significativamente los resultados como vimos a mediano y largo plazo en cuanto a lo que son las ondas de choque se muestran como una alternativa con resultados estadísticamente significativos lo que es la terapéutica percutánea con asistencia ultrasonográfica se presenta como una herramienta útil en este punto faltarían estudios de evidencia alta que justifiquen su uso el procedimiento quirúrgico está indicado únicamente en aquellas tendinopatías recalcitrantes y si se evalúa y detecta alguna apotereogía sobreagregada tratarla porque muchas veces esto es lo que no nos permite una buena evolución del paciente y lo que la mayoría de los artículos critican sobre todo los metaanálisis y las revisiones bibliográficas es que no hay una buena homogeneidad de las muestras en los estudios por lo tanto muchas veces no se puede evaluar a todos los pacientes o realizar un estudio bueno con una muestra homogénea y eso muchas veces lleva a la falla del seguimiento y del tratamiento muchas gracias perfecto Alejandro muchas gracias la revisión súper completa hay varias preguntas en el chat pero creo que lo mejor Gustavo si quieres ve poniendo tu presentación creo que lo mejor será hacer una discusión conjunta al final porque hay varias preguntas que yo creo que se acabarán de resolver con el resto de las presentaciones entonces al final de todo podemos charlar los cuatro y creo que así algunas de las preguntas ya quedarán resueltas y no hace falta repetirnos Gustavo es compañero mío trabaja en el Instituto de la Má él es traumatólogo y ecografista músculo esquelético y nada Gustavo si quieres preséntate un poquito y a continuación ya perfecto bueno buenas tardes a todos gracias a la revista americana y a Sergi Barrera amigo compañero de trabajo y ya nos uno una mitad de más de 10 años por esta charla también Alejandro que presentó una clase increíble muy buena muy buena revisión y a Leish que vendrá a continuación para no del tratamiento yo me formé como traumatólogo en Argentina en la parte del norte vine a Europa hace ya 13 años hice un fellow de rodilla donde conocí en la unidad de la mano en esa misma empresa a Sergi empezamos una amistad y bueno nada me dediqué de este quirófano y ahora me dedico a hacer ecografía intervencionista así que bueno espero darle un poquito de ¿cómo es? de calidad a la charla del Alejandro para mejorar el diagnóstico a nivel de lo que es el codo del tenista por medio de la ecografía bueno como dijo Sergi trabajo en el Instituto de la Má lo que vamos a hacer hoy es intentar como aprender a ver una imagen ecográfica mucha gente posiblemente hace ecografía pero hay mucha gente que posiblemente no sabe la terminología por así decirlo es muy fácil pero el problema está en que tenemos que primero que nada aprender a manejar la sonda que es lo más difícil que tiene esta herramienta que es muy muy útil para lo que es el tendón y ya hay estudios que nos hablan de que la ecografía depende del tendón es superior ya a la resonancia entonces creo que es una herramienta muy versátil y mucho más práctica que una resonancia y está al alcance de cualquier médico o cualquier consulta vamos a definir lo que es el patrón anecoico en la ecografía para saber lo que es el patrón anecoico anecoico nos dice que es una imagen negra pero claro con respecto a quién con respecto a lo que sería la imagen ecóica que en este caso sería este gris que está aquí este gris que está aquí ya es una imagen un poco de mayor señal que lo vamos a ver luego entonces aquí esta imagen que es un hematoma una rotura tendinosa muscular al ser anecoica con respecto a este patrón la vamos a titular como si fuera anecoica el ejemplo más práctico líquido articular negro normal de un derrama articular o un hematoma reciente por ejemplo también nos podría dar una imagen anecoica luego vendrá lo que se llama hipoecoico que va a estar por debajo de esa ecogenicidad normal que sería esto que sería ya una imagen en la cual el patrón está siendo un poquito más cicatricial ya entonces va a tener una baja densidad pero no llega a ser lo que es anecoico negro y luego tendremos el tercer patrón que será hiperecoico que será cuando es un real muy blanco que es como una imagen muy brillante lo más frecuente de lo que es hiperecoico sería el patrón del hueso que está aquí abajo o aquí abajo siguiendo esto vamos a ir allá a ver cómo posicionamos a un paciente el paciente va a estar sentado con el codo en flexión de 90 grados la mano pronada para poder hacer un corte longitudinal en la ecografía vamos a tener un corte longitudinal o un corte axial que es el corte transversal en ese sentido la imagen en el corte longitudinal vamos a tener esto esto va a ser nuestra imagen nuestro patrón oro en una epicondilitis carga lateral del codo tenemos que ir a buscar lo que es el epicóndilo que está aquí y la paleta humeral que es este reborde que está aquí luego veremos la interlínea articular luego la cúpula radial cuello del radio y la diáfisis esto sería lo que está marcando aquí el del extensor común por así decirlo con una fascia por encima este patrón del tendón aquí en principio es un patrón normal homogéneo en el cual sería la ecogenicidad normal en este paciente cada paciente tendrá su ecogenicidad y hay pacientes que son más ecogénicos que otros entonces a este nivel que tenemos que ir a ver tenemos que ir a buscar esto este es el tendón del extensor común toda esta toda esta figura más remarcada aquí es lo que es el tendón extensor común eso es en un patrón longitudinal si hablamos en un patrón transversal que es el eje corto vamos a ver esta imagen de la sonda va a estar posicionada de esta forma en el codo y la imagen que nos va a dar la ecografía sería esto de este lado va a ser la parte anterior que va a corresponder al brachiorradialis y toda esta masa tendinosa que está por encima de la superficie del húmero todo esto va a ser el tensor el tensor común de los dedos y de la muñeca por debajo el epicóndilo lo más medial o sea sería lo más anterior en la sonda va a ser el extensor carpirrealis brevis que es toda esta masa que está aquí todo esto que está aquí es tendón de extensor carpirrealis brevis luego por debajo la parte profunda ya yendo más a posterior que estaría aquí estaría el digitiquinti o el del meñique luego le seguiría el extensor cubital y por encima vamos a tener a lo que es el extensor común de los dedos ahora lo marcaré en colores para que estén viendo la diferencia aproximada de cómo se diferencian los tendones en el corte transversal esta imagen la verdad que me costó mucho encontrarla y a veces bueno uno que hace fotografía es como que ve algo es como que ve la luz en este tipo de cortes generalmente no se pueden diferenciar tan bien los tendones en el corte transversal vamos a ver una masa tendinosa completa lo que tiene que quedarse con la imagen de intentar buscar siempre la patología a este nivel en el extensor que es real y brevis que lo vamos a tener siempre cerquita a lo que es el brachial anterior en el margen anterior que sería siempre hacia este lado del paciente aquí arriba entrando en tendinopatías vamos a ver esta imagen que como dijimos es un corte longitudinal vamos a ver la parte perecoica siempre que es el hueso la interlínea cúpula radial cuello y todo lo que es el tendón toda otra parte del tendón esto que está aquí ya más blanco ya es la parte de lo que es la parte muscular la unión miotendinosa estaría aquí corte transversal lo mismo que acabamos de mostrar en la imagen anterior todo esto sería la masa tendinosa aquí por ejemplo no podemos diferenciar los tendones como vimos en la primera imagen pero bueno seguimos viendo siempre un patrón un poquito hipocóico engrosado si se fijan aquí esta parte le correspondería a la extensión del común de los dedos que es bien superficial está engrosado porque se ve de una forma cóncava por encima de lo que es la aponeosis que está marcando aquí acá vamos a tener una pérdida del patrón fibrilar baja densidad o baja ecogenicidad por eso sería hipocóico y vamos a ver un tendón engrosado esto sería en el corte transversal de esta imagen este otro paciente es muy similar a esto pero si se fijan ya es un poco más largo como que tiene más afectada la parte tendinosa o sea hay mayor afectación de tendinosa pero en el corte longitudinal en el corte transversal de este paciente veríamos esto vale aquí podríamos asumirlo como que solamente sería el extensor común pero fíjense que en el corte transversal está casi todo delimitado a la parte de si esto será el carpi radialis como lo dijimos esto será el carpi radialis brevis vale aquí estaría el diriti quinti aquí podríamos asumir que sería el cubital y esta parte arriba sería la parte de lo que es el extensor común de los dedos seguimos con tendinopatía otro tipo de de tendón aquí hay una masa un poquito engrosada si se fijan aquí un poquito engrosada pero ya muy central en una baja densidad con una buena con una pérdida de la trama fibrilar del tendón y aquí en el corte transversal veríamos ya un poco un poco más hipoecoico cabe aclarar que el tendón tiene un patrón ecoico que le dicen ensal y pimienta es un tejido muy denso muy denso otro paciente con el corte longitudinal ya aquí se delimita mucho más la pérdida de tejido fibrilar ya se ve un foco bastante hipoecoico si se ven tiene un recuadrito aquí que es lo que decía hoy Alejandro del tema del Doppler en este caso esta señal de Doppler no es leve esto no es nada esto es normal y en el en el transversal no le saqué el doble porque aquí ya me estaba dando negativo pero el foco estaría justo aquí sería correspondería con esta imagen que está aquí seguimos de minopatía corte longitudinal de nuevo corte transversal otro paciente hay un patrón de baja densidad a este nivel muy profunda en principio si es muy muy profunda sería parte de lo que es carpi real y brevis que es lo más frecuente que se nos afecta y la imagen en el transversal sería esto que está aquí otro paciente bueno perdón el mismo paciente pero el codo derecho si se fijan tiene mucho mayor afectación el codo derecho está más engrosado el tendón del mismo paciente este es una terminopatía bilateral un paciente que trabajaba que era mecánico y la parte profunda correspondería también lo que dijimos siempre el mismo patrón pérdida de patrón fibrilar baja densidad y engrosamiento son las tres claves que nos van a ver el artículo geográfico no tendinopatía ya tendinosis en este caso porque ya estamos viendo afectación tendinosa otro paciente más imágenes para que esto es lo que puse muchas imágenes porque creo que es la clave de aprender a ver y que se nos va acostumbrando el ojo pues aquí lo mismo un patrón fibrilar como si fuera una pequeña roturita una rotura intrasustancia esto en resonancia a veces no lo podemos ver porque miden menos de 3 milímetros y es la ventaja que tenemos con la ecografía este es un patrón fibrilar ya más marcado es casi todo el tendón del tensor común si se fijan ya hay fases de rotura aquí que es todo intrasustancia acá el problema va a estar cuando hacemos infiltraciones hay que tener mucho cuidado porque metemos la aguja infiltramos y puede hacer que se agrande esta rotura entonces a la hora de infiltrar hay que tener mucho mucho cuidado hablando de power doppler lo que explicaba Alejandro hoy en realidad el power doppler lo que nos va a decir es un proceso inflamatorio un proceso de reparación del tendón cuánta angiogénesis va a tener ese tendón en la cual ya sabemos que un tendón es carente de vasos o sea que esto es porque hay muchos neovasos trabajando acá para llevar a un proceso de reparación de esa tendinopatía entonces este paciente sí que tenía un doppler positivo en su corte transversal en su corte axial o eje corto fíjense también como nos marcaba esa frecuencia doppler entonces en el doppler ¿qué es lo que vamos a ver? puede ser un doppler leve cuando tenemos algún foco de señal vascular que esto ya no es leve vamos a ver un doppler moderado una hiperemia evidente ¿vale? como en este caso está aquí donde la presencia vascular va a ocupar menos del 50% del volumen tendinoso y si es severo o grave es más del 50% a este lo marcaríamos un moderado porque un severo sería toda la masa por toda esta masa que estaría aquí que nos está faltando si bien está un poquito más del 50% en el longitudinal cuando hablamos al transversal solamente me ocupa lo que es la parte del carpirradio y grevis no afecta los otros tres tendones también podemos encontrar calcificaciones las calcificaciones las vamos a ir viendo en este caso es una calcificación bastante importante pero fíjense eje largo calcificaciones hiperecoicas patrón signero al hueso la vamos a ver intratendinosa es una calcificación si hablaríamos del hombro como si fuera una grado 3 porque es una calcificación que en realidad no es compacta no nos deja sombra acústica posterior la sombra acústica sería esto por debajo del hueso no ver nada ver todo negro pero aquí vemos la calcificación de su eje largo y es como si fuera una pasta entonces eso es lo que estamos viendo en este tendón y en esta calcificación intratendinosa intramuscular que se expande desde el tendón hacia el músculo este paciente me acuerdo me lo derivaron en el servicio que trabajaba antes y vino en una fase aguda mismo paciente pero vamos al eje corto acuérdense siempre de hacer eje largo eje corto siempre la vemos aquí en la calcificación en su eje corto esto es brachioradialis esto es carpi radialis brevis lo que está aquí arriba que es lo que está afectado en este paciente entonces este paciente al ser una calcificación blanda un intervencionismo ecoguiado nos podría permitir posiblemente aspirarla primero luego lavarla empezamos con lesiones intrasustancias que ya mostré un par de fotos antes si hay estos pequeños focos en el corte longitudinal acuérdense siempre tiene que haber baja densidad pérdida de patrón fibrilar como sabemos que hay una pérdida porque comparamos aquí aquí hay tejido tendinoso acá está negro acá generalmente estamos perdiendo la trama fibrilar que está aquí eso es una pérdida de patrón fibrilar el tendón está engrosado si se fijan va por aquí arriba debería de salir como una línea recta aquí abajo ya está engrosado lo podríamos medir el grosor del tendón para verlo pero bueno a simple vista ya se empieza a ver que el tendón empieza a tener una concavidad superior o sea hacia la piel esto es en el eje corto perdón en el eje largo en el eje corto vemos el carpi radialis está aquí y esto ya es una rotina entre sustancias ¿vale? acá estamos viendo ya pérdida de patrón acá es anecoico puro está negro si comparamos esto con respecto a esto que sería normal esto es anecoico recuerden esto es hiperescoico aquí tendríamos los tres patrones vamos a ver una rotura parcial ya que es un foco negro dentro del tendón que estaría aquí esto podría ser un estadio 4 esto lo podríamos tomar como una calcificación laminar que ya Alejandro cuando explicó sería un grado de tendinosis que es la fase terminal de la tendinopatía el grado 4 ya es cuando hay calcificaciones y en el eje corto veríamos lo mismo y el foco si se fijan es un foco que está aquí bastante bastante hipocérico con una pérdida de patrón fibular también otro paciente en el cual ya vemos que es una tendinosis automáticamente porque estamos viendo aquí que ya son osteofitos intratendinosos o calcificaciones intratendinosas que no es nada más ni nada menos que el cuerpo genera esto para hacer como si fuera enganchar más el tendón en el hueso en su entesis ¿por qué? porque se está dando cuenta que pierde tensión que se está rompiendo entonces él intenta darle más anclaje entonces genera este tipo de patrón de calcificación para que sean clemas pero bueno al fin y al cabo lo que genera es en el paciente más dolor y un tejido ya más degenerado en el corte transversal del mismo paciente vamos a ver todos estos pequeños puntitos que están aquí que son micro calcificaciones hiperecoicas que están aquí esto sería la parte del DGT-Quinti pero aquí claramente vemos una rotura en el carpi radial y brevis en su eje corto hablando de roturas tenemos tres tipos de roturas roturas leves que serían que son muy incipientes o intrasustancia luego pasaremos a las moderadas que son menores del 50% y las de mayores del 50% serían las severas o las que terminan con roturas completas grado 3 y luego ya cuando hay calcificaciones ya está ya terminando entonces una rotura menor del 50% la rotura estaría aquí según el Doppler sería un Doppler muy muy leve tendón engrosado bajo baja ecogenicidad patrón anecoico pérdida de estructura fililar o sea que estamos hablando de una tendinopatía franca en el eje longitudinal eje transversal no me marca el Doppler o sea que este Doppler no es que sea falso sino que en este momento cuando le di la captura de pantalla no me lo pilló pero vemos la rotura intrasustancia profunda a este nivel correspondería al fascículo de lo que es el carpi radial y brevis roturas mayores del 50% vemos ya casi como que se está desenganchando el tendón de la inserción del epicóndilo acá estaría lo que se llama muñón esto en principio es una rotura casi ya completa del tendón me queda un poquito de fascículo en la parte distal aquí se ve muy muy bien este sería el fascículo del ligamento del colateral radial propio del codo que lo vemos en el corte longitudinal acá estaría el anular del que envuelve a la cúpula radial acá empezaría lo que es la plica y esto acá se diferencia muy bien el patrón aquí cortito del colateral radial y acá estaría la rotura como dijo Alejandro guarda con las patologías colaterales que trae la epicondilitis hay pacientes que nos llegan ya con rotura también del colateral radial nos centramos solamente en endinopatía tratamos tendinopatía sigue doliendo guarda que no esté roto el colateral radial seguimos en el corte transversal vamos a ver un poco bastante bastante importante de rotura a este nivel más fotos espero no cansarlos esta ya es una foto muy muy franca creo que es un video no es una captura de un video estas fotos si se fijan el corte transversal corresponderían a esto que está aquí en longitudinal aquí está ya bastante bastante engrosada el tendón hay una rotura más del 50% del extensor carpi radial y brevis en el margen transversal lo veríamos aquí y fíjense cómo se empieza a transmitir ya ese patrón de rotura al componente del DGT-Quinti que sería aquí abajo mismo paciente con un poquito de Doppler Doppler leve otro paciente con con rotura mayor del 50% ya en fase cicatricial este paciente posiblemente has hecho un buen tratamiento y si se fijan afectación casi completa pero el patrón ya es un patrón hipocoico no hay tan o sea sí que vemos que hay pérdida de tejido fibrilar pero no es anecoico como la imagen que pasamos anteriormente vale ¿cómo lo hago? ¿cómo hago una ecografía para ver una epicondilitis? este paciente mecánico 74 años retirado pero sigue yendo al taller ya tiene si se fijan aquí arriba calcificaciones entre sustancias y ya hay patrones anecoicos con rotura de tejido o sea que es un estadio terminado un grado 4 este paciente a estas calcificaciones le hicimos tratamiento de onda de choque que es lo que va a hablar Ariel perdón Aleix hay onda de choque radiales y focales son más eficaces las focales yo hago focales y la verdad que van muy bien pero siempre acompañado de un protocolo de fisioterapia que es lo que comentará Aleix a continuación también tenía un patrón de Doppler si se fijan el Doppler que me olvidé de decírselos hay que tener mucho cuidado porque el Doppler cuando apoyamos la sonda tenemos que ver de no ejercer mucha presión por eso que es importante es importante trabajar con los dedos de la mano con el quinto o cuarto dedo apoyar sobre el paciente para darle como si fuera sustentación a la sonda para no comprimir esos neovasos porque a la mínima que le damos un poquito de presión ese neovaso se colapsará y no vamos a ver realmente el Doppler así que no es fácil cuesta bastante y es lo más difícil de la ecografía saber no ejercer presión en el tejido a estudiar esta paciente lo que estamos es un foco de rotura aquí un tendón muy engrosado es casi una tendinopatía completa afecta también casi al cubital y afecta todo esto o sea en el transversal casi que vemos todo tendinopatía aquí seguimos acá hay una infiltración de plama rico en plaquetas esta es la aguja esta es la forma como la hago yo en la consulta siempre lo controlo en eje largo luego a veces hago un eje corto pero generalmente hago eje largo intento ir siempre a la parte profunda la infiltración a medida que hacemos la infiltración vamos retirando la aguja no sé si se logra ver aquí pero vamos retirando la aguja metiendo el plasma luego volvemos a entrar a otro plano y lo mismo vamos retirando controlar siempre que no haya roturas y que no nos que no nos abra esa rotura entre otras si tenemos dentro del tendón si tenemos hay que aspirar absorber ese líquido y volver a hacer infiltración en otro foco no dejen roturas porque si no al fin y al cabo estamos haciendo más daño del que el paciente trae también tenemos que ver aquí por ejemplo a la hora de infiltrar aquí si hay una rotura del colateral radial propio aquí abajo lo que va a pasar es que a la hora de infiltrar el líquido va a difundir y se nos va a ir colando en la articulación lo van a ver con las ondas o sea lo van a ver con la ecografía que el líquido a la medida que lo vamos infiltrando si está roto del colateral va a ir cayendo o sea se ve entonces ahí claro es un buen método también de diagnóstico porque lo que decíamos hoy guarda con las patologías ocultas que nos trae la epicondilitis ¿ok? otra forma este es otro tratamiento que hacemos también en el Instituto de la Má es la radiofrecuencia acá le dejo el QR de la técnica como la hago en quirófano para que puedan entrar en el video este es el paciente esta es la aguja hacemos una infiltración primero con liocaína ¿para qué? para que esa radiofrecuencia no duela lo que hacemos es una infiltración de todo el plano infiltramos primero la piel luego bajamos a la parte del tejido celular y luego dejamos un mililitro o dos dentro del tendón este es un caso que creo que aquí no se ve por un momento esto aquí le pongo una pregunta esto por ejemplo me lo mandó un paciente que tuve en conjunto con Sergi hace muchos años a Sergi le venía para que lo estaban pensando de qué sería este era un paciente que me lo remití a Sergi para que le haga una infiltración de codo estaba con muchísimo dolor yo no voy en contra del corticoide luego lo haremos en discusiones pero bueno me lo mandó para que era una infiltración estaba con mucho dolor a la hora de revisarlo Sergi también me lo mandaba que tenía una clínica que no terminaba de cerrar 100% si era una epicondilitis entonces si se fijan la imagen transversal longitudinal estamos viendo que el patrón es un patrón de mucha pérdida de patrón fibrilar muy engrosado baja densidad se puede ver mil clasificaciones entonces ya directamente diagnótico tendinosis posiblemente severa ¿no? de esto pero claro le empiezo a revisar el codo hago un barrido completo del codo porque yo hago cara anterior cara lateral lo hago todo con ese epicondilitis para verlo y sorpresa ¿qué pasó? que había un problema que era un ganglion en la arcada de Frosch que estaba aquí y también el paciente iba refiriendo una clínica de compresión del interosio posterior entonces este paciente no solo que le hicimos una infiltración del tendón porque tenía clínica franca de epicondilitis pero al mismo día también pusimos y vaciamos también el ganglion de la arcada de Frosch entonces ¿qué hicimos aquí? pusimos el Doppler porque guarda que hay vasos que están aquí para que acompañan colaterales para no para lesionarlos y nada vaciamos el el ganglion de de la arcada y nada agradecerlos por estar ahí atentos este es el equipo con el que estamos trabajando Instituto de la Má hemos crecido un poquito más y aquí los invito a los que no conocen que tenemos el programa de Fellowship anual o trimestral en este QR Sergi se los puede explicar muy muy bien a los que estén interesado en nuestro programa de Fellowship muchas gracias a todos excelente Gustavo nos están acumulando las preguntas en en el chat pero creo que creo que lo mejor es que lo dejemos al final y hagamos una discusión y así cada uno de vosotros da la opinión sobre las preguntas que se hacen porque ninguna o sea no pertenecen claramente a uno de vosotros entonces bueno vamos a dejarlo para el final y luego lo discutimos Aleix perfecto perfecto pues nada Aleix te toca eres el último no por eso el menos importante si quieres preséntate un poquito explícanos dónde trabajas a qué te dedicas y ya pasas directamente a la charla vale perfecto escucháis todos bien ¿no? hay que hacer un poco de viento acá perfecto escucha perfecto vale buenas tardes yo soy Aleix Fito soy fisioterapeuta cerquita de Gerona tengo un centro de fisioterapia y readaptación y bueno básicamente estoy especializado en fisioterapia invasiva siempre ecoguiada y fisioterapia deportiva después yo os voy a hablar un poco de los últimos estudios que se han realizado a nivel de tecnología sanitaria de fisioterapia en el pico endialagia y empezamos y antes de todo también agradeceros la invitación a esta charla que es verdad que está siendo de un nivel alto bueno empezamos siempre con el diagnóstico para mí lo más importante para realizar un buen tratamiento de fisioterapia siempre va a ser tener un buen diagnóstico esto pasa por por dos vías normalmente o por un especialista de ecografía o por un cirujano que tengamos pues de referencia después ¿por qué es tan importante el diagnóstico? pues va a ser importante es lo que va a hacer que que hagamos un tratamiento u otro en esta primera imagen vamos a observar esta calcificación como ha ido muy bien que Gus hablara antes que yo así así seguiréis mejor todo esta calcificación seguramente lo que va a hacer es que nosotros decidamos hacer un tratamiento de ondas de choque también vemos aquí que hay una irregularidad en la cortical la cual mejor normalmente que no que no le peguemos con onda de choque se suele inflamar después en este caso clínico a nivel de fisio utilizaríamos como tratamiento tecnológico la onda de choque en el caso de abajo podemos observar la neoangiogénesis en estos casos solemos utilizar mejor electrolisis la verdad es que a nivel bibliográfico hay distintas opiniones acerca si abordar estos vasos o no en casos de picondilitis no obstante está dando buenos resultados a bajas intensidades a unos 0,250 0,350 miliamperios durante unos 80 segundos abordar estas neoangiogénesis aquí observamos la lesión en comparación esta es una herramienta que siempre se utiliza en consulta que es un split screen una división de pantalla donde comparamos el lado sano con el lado patológico después de la intervención de Gustavo todos sabréis que esta zona es la del extensor radial corto aquí podemos observar la lesión en comparación con el lado sano y Pedretti Valius referentes a nivel de ecografía diagnóstico ecográfico nos hablan más o menos de que la medida para saber si va a ser patológico este tendón va a ser de unos 5 milímetros e interpreto Gustavo lo sabrá mejor que yo que en mujeres tal vez será 4 milímetros este es el mismo paciente se trata de un paciente cocinero profesional de la zona y podemos ver que en transversal si comparamos la imagen con lado sano también se puede observar que correspondría al radial corto la zona de la lesión aquí la magnífica imagen que yo aún no he conseguido Gustavo de Gus donde podemos ver extensor radial corto del quinto dedo extensor de dedos y cubital y claramente la lesión está en el extensor radial corto después os diré la importancia de saber si la lesión es del extensor radial corto para adaptar los ejercicios y los estiramientos si tenemos más afectación del extensor común lo adaptaremos distinto tips previos al intervencionismo tener claro que normalmente el extensor radial corto es el más afectado cuando tomamos una ecografía en eje longitudinal nos queda en la zona profunda del epicóndilo y en transversal nos queda en la zona más anterior y los síntomas básicos son engrosamiento y zona hipoencoica la neovascularización que suele ser también un signo de carácter inflamatorio a nivel de epicondilitis diversos autores nos dicen que no presenta un estado inflamatorio sino un grado de reparación yo creo que falta intervenir un poco a nivel del tiempo si vemos una epicondilitis que lleva unos tres meses cuatro meses y sigue habiendo neovascularización tal vez esa neovascularización ya sea patológica y no sea de reparación yo en esos casos sí que soy casi seguro que voy a intervenir con electrolisis después tener muy presente el diagnóstico diferencial el atrapamiento nervioso que Gustavo nos ha transmitido ahora un caso fantástico tener presente que a veces también hay una enfermedad rotatoria y el síndrome de la plica lateral o posterior que también hay diversos casos y el más importante para mí es la lesión del ligamento colateral muchas veces estamos tratando una epicondilitis durante meses y qué pasa que el diagnóstico pues no está bien realizado porque realmente lo que había era una lesión del ligamento colateral lateral que no la hemos sabido ver y nos está dificultando la evolución de ese paciente después esta imagen es de Pedretti Valius y nos dicen dos dos signos que podrían enseñarnos si era una lesión del ligamento colateral Gustavo después me corrige si no en principio la ecografía no es la mejor herramienta para diagnosticar lesiones del ligamento colateral porque muchas veces el tendón extensor común nos hace sombra y es difícil de verlo en algunos casos se puede ver también depende mucho del aparato que tengamos después los signos serán la distancia entre cabeza del radio y epicóndilo más distanciada signos de líquido podemos añadir ahí una pronosupinación pero sobre todo la valoración en paro forzado para ver si se puede observar un bostezo de esta zona será el signo clave la exploración no es fácil pero a veces te puedes ayudar de una segunda persona si no que te ayude a hacer la valoración vale aquí entramos un poco a nivel de bibliografía Ale ya nos ha hablado de las ondas de choque después de hacer una inspección en los últimos estudios acá os dejo los códigos QR de los que me han parecido más interesantes lo que he observado es que el consenso de protocolo es lo que pierde la fiabilidad de estos estudios o la facilidad de aplicarlos nosotros en nuestra clínica resumiendo la onda de choque es efectiva o sea muchos estudios a día de hoy lo han comprobado y os he hecho como un resumen una media en base a los distintos protocolos que he podido leer y a nivel de ondas de choque focales que como ha dicho Gus son más más potentes y además más precisas importante decir que siempre hay que marcar el punto con ecografía no se vale que te llegue un paciente a consulta con una epicondiolitis y no sepamos dónde está el punto exacto eso pierde eficacia no sea tan eficaz el tratamiento después a nivel de focales son tres sesiones cada siete días 1500-2000 pulsos y la intensidad va a ser entre 0,09 y 0,18 milímetros por milímetro cuadrado y os digo que es una media según tolerancia del paciente en fase aguda mejor no provocar mucho dolor fase crónica el dolor va a tener que estar presente en la terapia a nivel de radiales se alargan un poco la cantidad de sesiones 3.004 pulsos entre 1,2 y 3 bares 1,2 sería mejor en fase aguda y 3 bares en fase crónica Ale nos ha introducido el concepto de electrolisis para mí es el concepto top en consulta y que está dando mejores resultados en todas las clínicas hoy en día decir que voy a hablar de electrolisis de fisioterapia no voy a hablar de electrolisis médica que se aplica mediante anestesia y a intensidades muy altas de unos 8 milímetros y bueno básicamente es una técnica donde utilizamos una bucea de acupuntura correspondiente al electrodo negativo y lo que va a provocar es una destrucción de fibrosis y una remodelación de matriz extracelular siempre y cuando utilicemos también la técnica needling que significa entrar y salir con la aguja que ahora lo veréis en unos vídeos aquí tenéis distintos estudios de electrolisis en epicondilalgias que respaldan 100% su eficacia creo que un estudio lo dijo Ale que en comparación con la punción sec la eficacia es mayor y más rápida y aquí tenemos el protocolo de un estudio de EPTE que es el que suelo utilizar más yo porque no duele no es un pico de dolor lo que hace que el paciente seguramente te vuelva a consulta a veces el dolor según que el paciente no es tolerable y son durante 80 segundos unos 0,350 miliamperios y también se está introduciendo el concepto de microepi que son unos 5 o 6 minutos con 5 o 6 agujas conectadas o 3 en casos de epicondilitis que reparte la electrolisis durante más tiempo a baja intensidad unos 0,100 0,200 miliamperios por aguja repartido la verdad que está dando buenos resultados es indoloro yo normalmente la primera sesión utilizo la microepi sí que pierdo el efecto de needling en la en matriz de extracelular pero bueno el paciente lo agradece pues es mucho menos doloroso todos conocéis Indiva aquí os presento un estudio que se hizo combinado con ejercicio que la verdad es que está muy bien nos da este protocolo 5 minutos de capacitivo 10 de resistivo y 5 de capacitivo y a nivel de excéntricos tenemos variabilidad a tope de estudios pero me gustó este protocolo muy breve y es más o menos el que aplico yo en fases agudas y tener muy claro que Ale nos habló de las cargas en tendinosis y tendinopatías siempre trabajar con un dolor menor a 4 sobre 10 eso va a ser muy importante del tendón si nos pasamos lo que va a hacer es empeorar y si no provocamos una buena carga tampoco va a mejorar por lo tanto ese nivel de dolor va a ser como nuestro punto clave para saber si estamos trabajando ok aquí os dejo un protocolo de 3, 6, 15 repeticiones de extensores y introducimos ya el concepto de estiramiento estático que parece una tontería pero ya se ha visto que es eficaz en tendinopatías de epicóndilo y siempre se van a hacer 3 repeticiones de un minuto previo y post ejercicios entramos en el concepto de electrolisis de acuerdo aquí vemos la imagen del del cocinero vale en longitudinal y en transversal y lo que estamos viendo aquí es la electrolisis en longitudinal justo en este foco de aquí y vemos que queda una zona hiperecogénica de color blanca que correspondría al hidrógeno que es un un gas que queda de la reacción de la electrolisis ahí vemos en eje transversal como queda la imagen cubierta del hidrógeno que es la zona que hemos trabajado con la electrolisis que correspondría a esta zona de aquí este es un caso de tendinosis en pacientes crossfighter crossfighter que está mucho de moda ahora y lo que hacemos es una técnica de abanico sacamos aguja y vamos introduciendo la aguja en diversos ejes y esta técnica aparte de trabajar sobre todo a nivel de matriz extracelular lo que va a hacer es provocar mucha hipoalgesia o sea casi casi se van sin dolor siempre con intensidades bajas y yendo con mucho cuidado en no tocar cortical porque el cortical ya sabemos que no está enervado y que está vascular pero siempre que tocamos esa zona el paciente queda dolorido y aquí vamos a seguir con una progresión de ejercicios aquí vemos un isométrico donde también habrá un trabajo de propriocepción si sabemos que el extensor radial corto es el más afectado en este ejercicio intentamos decir al paciente que ponga más énfisis en la cadena en el tercer metacartiano en el segundo vídeo vemos una evolución de ejercicio de concéntrico y después de excéntrico donde nosotros nos ayudamos de la otra mano primero un concéntrico y después se verá un excéntrico este sería el estiramiento el primero para extensor común y cuando añadimos rotación ahí estamos añadiendo el estiramiento para el extensor radial corto para mí este último estiramiento es el más importante y el más eficaz y como hemos visto el trabajo excéntrico es el que tiene más evidencia científica nosotros trabajamos con poleas isoinerciales lo que estamos haciendo es un trabajo en fase concéntrica y la isoinercial lo que va a hacer es retransmitir la energía que hemos generado en fase concéntrica nos la va a rebotar en fase excéntrica en esa fase de contracción y resistencia es donde sabemos que el tendón consigue alargar sus fascículos y mejorar la calidad del colágeno de ese tendón que está lesionado cuando añadimos rotación creo que es este ejercicio cuando añadimos rotación lo que vamos a hacer es poner más énfisis en el extensor radial corto ¿de acuerdo? ahí aislamos un poco el extensor común ese por ejemplo sería más puro para extensor común e intentamos movilizar siempre desde muñeca con la máxima estabilidad de codo muy bien y ahí esta sería ya una fase de return to play el primer y el segundo vídeo corresponden a un jugador del pádel vemos como se ve un balón con agua dentro que lo que hace es provocar una inestabilidad en la última fase este ejercicio sería más para el extensor radial corto ahí vemos un ciclista también trabajando con el manillar siempre con inestabilidad e intentando asimilar situaciones de deporte de cada uno y eso sería una fase ya previa al return to play que enganchamos la raqueta a la isoinercial y le pedimos que simule el gesto deportivo y sobre todo es muy importante simular el gesto de dolor y el gesto de lesión del paciente la neurodinamia que imagino que ya sabréis de que se trata es movilizar el nervio en casos de picondilitis vamos a poner hincapié en el nervio radial y aquí os dejo la técnica de deslizamiento para fases agudas del nervio radial y la fase de estiramiento para fases más crónicas o para cuando nos quedan dolores residuales neuromusculares y creo que ya es la última diapositiva de acuerdo os voy a hablar de un par de herramientas para mí esta es la que hoy en día está entrando con más fuerza se trata de MDURANCH una electromiografía lo que hacemos es poner unos sensores a nivel muscular en función de cada patología en este caso pondríamos los sensores en el extensor radial corto del carpo y lo que vamos a hacer es un testisométrico y nos da una gráfica comparando con la otra extremidad de la capacidad que tiene la electromiográfica ese músculo en comparación con el del otro brazo normalmente se realiza el testisométrico de hand grip y el test dinámico con elástico de extensión de muñeca ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? la diferencia que hay entre el lado sano y el lado patológico y yo introduzco el concepto de sinergia que se utiliza mucho a nivel de lesiones en isquiotibiales y tener presente si por ejemplo una descompensación entre extensores y flexores de codo también podría ser una causa de una epicondilitis o de una epitrocleitis después en mi opinión no podría haber más de un 10-20% de diferencia de fuerza o de capacidad electromiográfica entre extensores de codo y flexores de codo la verdad es que no hay ningún estudio aún pero creo que es un concepto importante en consulta no es muy difícil hacer la valoración de fuerza aquí valoraríamos flexores y aquí extensores en este caso lo decidimos con barometría pero se suele utilizar dinanometría y en base a estas diferencias podríamos concluir que podría ser un factor determinante de una posible epicondilitis o epitrocleitis por descompensación de estos dos grupos musculares normalmente nosotros en consulta vemos que en pacientes sanos no hay más de un 10-20% de diferencia cuando hay asimetría suelen acabar en dolores o en inflamaciones de temor bueno y hasta aquí mi presentación agradecer al doctor Barrera a Gustavo la invitación y al doctor Ale la presentación y todos los estudios que nos ha presentado y un placer estar aquí con con vosotros y hasta la siguiente vamos con la ronda de preguntas imagino sí vamos a vamos a intentar responder el máximo número de preguntas que no se repitan entre ellas a ver Efraín Mendoza una de las primeras preguntas ¿qué cambios se observa en resonancia magnética? inflamación con cambios crónicos como osificación en grados 4 histológicos un poco a modo de resumen cuáles son los cambios que podemos ver en la tendinopatía en resonancia magnética Gustavo o Ale si queréis explicar un poco yo por lo general de las resonancias utilizo el corte estir o el T2 y principalmente lo que buscas en la imagen es la longitud digamos que hay entre el extensor común digamos y el epicón y la pared del hueso y entre los tendones entre sí y el resto y cuanto mayor distancia tenés se dice que peor por ahí es la lesión después todo lo que es el tema de dosificaciones y eso yo creo que obviamente se ven en la resonancia pero las vemos mucho mejor con la ecografía y en forma dinámica la resonancia el problema que tiene es que no es dinámico yo resonancia la verdad que hace varios años ya para epicondilitis no la uso es lo que decía hoy uno de los goles estándar hoy ya en epicondilitis tendinopatía de Aquiles rotuliana por ejemplo ya la resonancia ya perdió mucho al lado de la eco y la eco ya empieza a ser mucho más fuerte en cuanto a valoración imagenológica entonces yo resonancia la verdad que para un epicondilitis o una epitrocleitis o una tendinopatía rotuliana de Aquiles yo la verdad que ya no pido resonancia excepto que el paciente venga y te pida resonancia bueno lo dejas tranquilo le pedís la resonancia pero ya sabes ya le decís todo el tratamiento como va a ser y cuando trae la resonancia nada le decís que salió lo mismo y ya está este tipo de tendones posiblemente son la ecografía es muy 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 buena para para este tipo de patología sobre todo si tienes un buen equipo ojo Gustavo ¿qué protocolo de aquí pone de plasma rico en plaquetas o de plasma rico en factores de crecimiento utilizas porque dices si es una única infiltración o qué protocolo utilizas yo creo que sería aconsejable ya que vas a hablar del plasma un poco explicar el protocolo de inicio no solo con el plasma sino el orden de todo el tratamiento del protocolo que tú realizas el protocolo creo que la clave importante es explicarle primero al paciente que el dolor de codo que tiene es porque él en algún momento ha cambiado su ritmo de lo que es el codo ya sea por deporte por trabajo o equis ese tendón ha sufrido y está teniendo una carga concéntrica mayor a lo que le puede aguantar ese tendón y por eso duele el dolor es un mecanismo de defensa si el paciente no entiende que en realidad el médico va a dirigir el tratamiento y lo va a guiar y lo va a ayudar pero el que lo va a curar va a ser el fisioterapeuta o sea es lo que explicó Alejandro su charla y lo que acaba de remarcar Aleix ahora yo siempre al paciente le explico que para mí el primer paso es que él sepa lo que tiene que tendrá que frenar el deporte y bajar la carga de trabajo en ese mismo momento se arranca con un protocolo de fisioterapia en el cual está lo que dijo Aleix tratamiento analgésico que dependerá de lo que ese fisio tenga a mano que hoy yo creo que un fisioterapeuta no puede no tener una diatermia que es la que es carol profundo o la más común es la indiva no puede no tener en sus manos o saber hacer una punción seca porque creo que es la clave es la clave de la tendinopatía y a eso hay que agregarle siempre la fase isométrica y la fase excéntrica progresiva y sin dolor si generamos dolor el tendón no se va a recuperar explicarle al paciente que la tendinopatía tarda no menos a veces de 3 a 6 meses en curar es un proceso muy lento eso como primer paso ya luego viene todo lo que es infiltraciones o terapias naturales onda de choque electrolisis microepi epte que también lo explicó muy bien Aleix yo en el primer paso haría eso fisioterapia reposo deportivo bajar cargas laborales evitar aines está prohibido el aines porque nos evita nos corta el ciclo de regeneración natural del cuerpo que va mediado por la inflamación hoy en día hay productos aquí en España no sé que habrá en Argentina o en Latinoamérica pero usamos mucho yo uso mucho el fisiotent o el tenisurfur forte que son preparados naturales que van muy bien para el tendón que traen cúrcuma y arpagofito una cantidad de productos naturales más en estos complejos cremas locales yo la verdad que al paciente le digo que no la use porque es un tema sensorial no sirve para nada pero bueno si la quiere usar y siente que le va bien bienvenido sea y luego el control a las yo los mando yo hago la primera visita y luego los vuelvo a ver al mes yo creo que hay que darle la chance al fisioterapeuta que pueda trabajar con el paciente tiene que hacer por lo menos entre 3 a 5 sesiones para empezar a ver evolución o por lo menos mejoría del dolor en un segundo paso empezamos a hablar de electrolisis microepio ondas de choque yo la verdad que en mi consulta uso mucha mucha ondas de choque focales que tienen mucho más evidencia para el tendón que las radiales en principio en España los fisios no pueden usar focales pues no son los radiales pero bueno también va muy bien y en ese momento a la segunda sesión entraría ya lo que es el trabajo de fuerza isométrica o excéntrica eso lo pautará el fisioterapeuta la verdad que yo tengo mucha relación con mi fisioterapeuta tengo varios Aleix es uno de ellos con el que comparto consulta y la verdad que el feedback que tenemos de pacientes es muy bueno y creo que es importante tener un par o varios fisioterapeutas para trabajar en conjunto porque es clave para un médico deportivo o traumatólogo que se dedica al deporte y el tema de la electrolisis yo en este momento no la estoy haciendo pero cuando la trabajaba en Resport Clinic un centro en el cual aprendí mucho de Ferran Abad que para mí es uno de los que más sabe a nivel mundial de electrolisis el protocolo en realidad son tres sesiones una con una diferencia de dos semanas tenemos la suerte de usar anestesia entonces el voltaje que usamos es muy muy superior al de los fisios y la verdad que se ve muy bien y muy buena progresión a nivel del tendón ojo que el paciente va a querer cuando uno le hace ecografía tanto en los fisios o a los médicos el paciente le va a preguntar doctor ¿ha cambiado el patrón fibrilar? pues no o sea el patrón fibrilar es lo último que va que va a cambiar eso eso cambia con los meses o a veces con los años el engrosamiento del minosis no baja nunca va a quedar siempre el tendón engrosado en el 90 y pico por ciento de los pacientes plasma tío plasma no no si 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 electrolisis y yo antes del plasma intento hacer siempre electrolisis onda de choque ¿por qué? porque una paciente creo que uno de la charla preguntó que la mecánica es un estímulo que genera o la electrolisis o la onda de choque y eso hace que el tendón esté más apto por así decirlo para hacer el plasma el plasma rico en plaqueta en España la verdad que tenemos muchos colegas que pinchan mucho plasma y no indican fisioterapia entonces ¿qué pasa? les llega a ser si mucha gente le pincharon tres plasma está peor porque no hicieron un buen trabajo de fisio entonces no hay que precipitarse y en la primera consulta meter plasma el paciente tiene que entender que el plasma es una herramienta que le va a ayudar va muy bien pero cuando está bien usado yo no me vuelvo loco con el plasma la verdad que pincho pero no pincho tanto o todo lo que podría pinchar porque creo que el fisio lo cura corticoide lo dijo muy bien Ale también el corticoide si el paciente en la fase que enmascara el dolor que son cuatro o seis semanas ese paciente hace un buen tratamiento de fisioterapia posiblemente lo curemos porque va a trabajar en fase excéntrica muy rápido va a recuperar mucha fuerza que es lo que lo va a terminar curando entonces a veces por eso es que el corticoide ayuda mucho pero deteriora el tendón que es lo que dice Ale y enmancar a muchos síntomas así que el paso sería paso uno fisioterapia con excéntricos indiva punción seca estiramiento paso dos infiltraciones de electrolisis ondas de choque o si tienen las dos yo no yo no yo no haría las dos tratamientos haría uno o el otro en el tercer paso metería el plasma y siempre desde el uno al tres fisioterapia con lo que dijimos indiva y excéntrico ¿qué número en tu experiencia qué número de sesiones habitualmente se necesitan y con y con qué diferencia de temporalidad entre ellas hay en las implicaciones con plasma y con factores de crecimiento el plasma hay que tener mucho cuidado porque la gente ahora hay testigos nuevos que están empezando a poner anestesia periférica del tendón o sea en la parte de la fase se deja anestesia para que al paciente no le duela tengo también colegas que bloquean el radial para que no le duela nada el plasma rico en plaquetas el paciente que se pincha plasma rico en plaquetas tiene que saber que el plasma en tendón duele mucho pero duele mucho es duele mucho con una calcificación es un dolor de 9 o 10 de dolor o sea es mucho dolor yo tengo la suerte que cuando pincho un plasma es del pincho programado y lo mando automáticamente después de mi sesión de plasma a hacer diatermia se hace un protocolo de diatermia para bajar el dolor sí o sí frecuencia las guías te marcan entre una semana dos semanas yo la verdad que tengo pacientes que le pincha el plasma y le duele una semana diez días al codo si tengo que pincharle a la semana que ese paciente no vuelve yo la verdad pincho un plasma lo van a hacer diatermia dos presiones de diatermia el paciente al cuarto o quinto día vuelve con el fijo a trabajar fuerza y le vuelve a pinchar a la tercera o a la cuarta semana de plasma y para que sea más efectivo lo que dije antes si se puede hacer electrolisis o ondas de choque muchísimo mejor ¿en cuánto tiempo dejaríamos de observar el Doppler positivo en el seguimiento ecográfico de una tendinopatía? buenísima pregunta la respuesta es muy variable tengo pacientes profesionales que siguen con Doppler positivo están jugando ya en primera división están ya jugando a nivel máximo por más que sean amateur el Doppler como se dijo en realidad lo que está marcando es una fase de reparación de tejido no nos marca dolor o sea no porque haya mucho Doppler el tendón está muy doloroso sí que a veces está reparando el tendón hay un Doppler muy muy marcado y el paciente está doblevido pero vas a ver en la evolución que el paciente va a estar cada día trabajando más fuerza con el físico o está jugando ya a su deporte a nivel elite o a nivel amateur pero en su nivel ya le haces un control y te sigue marcando Doppler positivo o sea el Doppler no es una herramienta que nos va a decir cuándo altar al paciente o sea es una herramienta que nos va a marcar en qué proceso está el tendón de reparación y puede que ese paciente esté jugando y tenga doble positivo o sea no van de la mano doble positivo con recuperación pero al final la imagen ecográfica que lo comentó Gustavo antes digo en lesión tendinosa no va a ser un signo de que esté curado ese paciente al final va a ser la clínica el paciente viene por dolor cuando lo altas cuando el paciente está sin dolor y ya jugando al 90% 100% de su deporte por eso que es muy importante tener fisios en los cuales un médico deportivo o un cirujano en el caso de los traumatólogos confíen porque si no al fin y al cabo si no tienes un buen feeling con ese fisioterapeuta va a ir por leer el fisio va a por leer el médico y el que subes el paciente ¿crees que vale la pena hacer un seguimiento de los pacientes ecográficos una vez ya sido diagnosticado hay que seguirlo de cerca porque claro por ejemplo te lleva un paciente vamos a ver cambios si pero el cambio el cambio ecográfico lo va a ser muy tarde el cambio ecográfico va a tardar meses en mejorar el tendón el tendón no mejora rápido no es un músculo ¿vale la pena hacer controles ecográficos en el seguimiento? no pasa que el paciente te exige un control ecográfico no lo pierde de vista pero más que perder no lo que el paciente exija si vale la pena hacerlos o no no vale la pena hacerlo por lo menos a dos meses tres meses a veces sí que se puede observar es que yo creo Sergi yo creo que depende mucho de si viene un paciente en fase aguda o fase crónica porque los cambios por ejemplo en una fase crónica de una tendinosis es lo que dice Gus van a ser muy lentos o sea le puedes agendar un mes y medio o dos meses y tal vez la imagen está igual Gus si crees que es distinto me lo dices en fase aguda creo que sí que se den si pone un paciente en fase aguda el fisio si sabe de lo que estamos tratando posiblemente en tres semanas cuando tú lo veas al mes el paciente te ha bajado un 50 un 80% del dolor seguro si está bien tratado con un buen fisio o sea eso lo ves y el paciente te lo refiere y mejora yo aprovecho porque a medida que lo voy explorando ya le hago la ecografía al mismo tiempo pero el paciente dice está mejor no está igual el tendón pero sí que a veces puede ver como una pregunta del Doppler que haya mejorado el Doppler ¿por qué? porque el fisio o le hizo electrolisis la electrolisis lo que hace es como que cauteriza regenera el tejido de forma muy rápida la electrolisis es una muy buena herramienta la electrolisis y la onda de choque es muy lenta piensa que la onda de choque el disparo de la onda de choque se mantiene en la mecánica en la traducción por casi un mes y medio o dos meses o sea que es muy lento el proceso de la onda de choque y el paciente se quiere curar mañana entonces a nivel agudo lo podrías mirar para ver si has mejorado algo el Doppler y algo de la ecogenicidad pero generalmente no mejora tan rápido el tejido a nivel imaginológico es como un edema óseo para una resonancia magnética tú le das el alto a las ocho semanas o a las seis y ya está clínicamente perfecto el paciente y el resto sigue marcando es casi muy similar a esto el músculo es diferente el músculo sí que merece la pena porque el músculo cicatriza las tres semanas si no tenés hematoma interpuesto en la rotura ¿vale? ahí sí que ahí sí que merece la pena seguir el paciente pero en un tendón es clínico o sea el médico debe haber para evaluación clínica no para ver cómo está el tendón ya sabe que tiene tendinosis o sea en fase aguda o crónica ya está y si es agudo una rotura aguda pues nada va a tener que ir mejorando y cicatrizando y puede haber cambio pero en el tendón no es lo mismo que el músculo el músculo sí cada 10 días dos semanas lo tenés que ver ecográficamente sí o sí al músculo en el diagnóstico diferencial pregunta Trino a Alejandro y también a Gustavo ¿qué opinión tenéis sobre el rodete húmero radial? supongo que se refiere a la plica la plica húmero radial diagnóstico diferencial clínico y qué se puede ver a nivel ecográfico a nivel ecográfico en realidad lo bueno que tiene a ver todos los pacientes tienen plica ya se sabe hoy que es 100% presente entonces algunos tendrán más engrosada que otros entonces lo que te permite la ecografía lo que yo hago es ubicar la plica hacer la maniobra de que explicó Alejandro las cuatro maniobras de epicondilitis que son si son positivas en principio si ves que localizas rápido la plica te quedas localizado ahí vas con tu buscar la plica haces promosupinación o extensión para ver si realmente duele la plica si no duele la plica ya estás pero puede que duela la plica yo he pinchado muchas plicas la verdad que se pone corticoide intento usar triamcinolona porque si se te escapa un poquito de corticoide la articulación es mucho menos nociva que la beta metasona que es el celestone cuando pincho corticoide si realmente duele la plica de entrada a un primer paciente no lo infiltro no le infiltro o sea no le pongo corticoide casos muy excepcionales sí que pongo corticoide porque no hay que mentir aunque muchos colegas también sí que no lo ponen nunca pero todos pusimos corticoide y algún otro paciente sí que le pongo en una primera visita un corticoide pero lo que dije antes dejándole muy en claro que el dolor se le va a ir y el tratamiento de cohesiones con un fisio esa es la clave yo creo que la sesión de hoy si aprenden a ver ecografía a lo mínimo una diferencia de patrón normal patológico saber lo que dijo Alejandro de la clínica como como diagnosticar epicondilitis y tener cuatro conceptos lo que dijo Aleix de la fisio ya está la la revista de hoy lo que pasa que el paciente no quiere hacer fisio es reacio y sobre todo apagar fisio privada es reacio pero es lo que lo va a curar entonces la plica sí que está en el ático diferencial pero el 85% 88% son epicondilitis son epicondilitis pero hay que buscarla con unicetrino y yo hago eso yo si no le duele en mi examen ya me olvido de la plica de entrada no sé lo que hacía por ahí alguna aguja especial para qué aguja utilizas para infiltración del plasma intento pinchar siempre con 27G o con 25G la 25G la conocen todos con el color naranja que es la que usan subcutánea de 40 milímetros porque así puedes entrar bien por debajo del tendón cuando pinchas la epicondilitis mira si me dejas compartir pantalla si sale Aleix un momento si me dejas compartir pantalla a ver si puedo volver rápido al video de infiltración si te fijas aquí aquí hay una parte la mitad de la sonda está negra se está viendo ¿no? sí vale acá la mitad de la sonda yo no la estoy usando porque pierdo pierdo imagen yo quiero ver solamente lo que es epicondilo vale que es esto que está aquí entonces esto es una aguja de 27G que es muy finita lo que lo que buscamos es como dijo también Aleix la idea es no llegar a la cortical por el periodo que eso va a molestar entonces la idea es usar la mitad de la sonda para ir viendo toda tu infiltración en abanico vale que lo hacemos en toda la parte completa del tendón pero hay que dejar lo ideal es dejar por fuera del 50 del bueno 30% 40% de la sonda para tener bien enfocada la entrada de la aguja para poder bien para poder bien donde estás yendo si metes toda la sonda toda la sonda vas a tener una aguja que tenga por lo menos 60 milímetros de longitud o sea 6 centímetros que pasa cuando la aguja es muy larga tienes que ver una aguja más gruesa porque cuanto más fina es la aguja es más difícil poder llevarla a destino y es mucho más difícil en electrolisis que son agujas de acupuntura que son agujas que tienen 0.3 milímetros de diámetro son muy finitas entonces el problema está ahí esto es una aguja también muy finita entonces yo por eso que uso la mitad de la sonda entonces tengo menos recorrido de piel al tendón entonces me es más fácil manejar la aguja yo uso 25-27 realmente pinchan con 21 que la intramuscular bueno yo porque no quiero que el paciente sufra tanto entonces uso agujas más finitas alex en la electrolisis que protocolo utilizas para un deportista de alto rendimiento a nivel de codo yo soy de la escuela de EPTE los que no conocen la electrolisis básicamente hay dos escuelas EPTE y EPI EPI se basa mucho en picos de electrolisis altos trabajan en unos 2-3 miliamperios en fases crónicas incluso más o después ya trabajarían con médico bajo la anestesia llegan a 8 miliamperios yo suelo empezar siempre de menos a más aunque me llegue un deportista de élite muchas veces con menos también pasan pues gente que tiene una capacidad regenerativa superior a la población normal después utilizo el mismo protocolo primera sesión micro EPI importante decirle que tiene que bajar el ritmo ya sabemos que es una lesión por repetición por gesto repetitivo por lo tanto hacemos una sesión de micro EPI una semanita de reposo o algo de isométricos de estiramientos con una escala de dolor de 4 y a la semana volvemos a hacer una una visita valoramos cómo está aplicamos la segunda sesión de electrolisis y no ha notado cambios pues ya hacemos la técnica con needling entramos con una aguja individual subimos la intensidad a 0,350 a 0,500 y estamos un minuto y medio más o menos haciendo la técnica de abanico que os enseñaba ahora August con sí normalmente con un abordaje suficiente también a veces hago el abordaje en transversal y cojo la parte anterior de anterior hacia posterior y cruzo como si fuera un ciriax cojo un eje transversal y hago el abanico también en transversal para abordar más el tendón perdón perdón Alex transversal sería aquí iría aquí este es el eje transversal eje longitudinal de brachiorradialis iría para aquí exacto cojo este plano y a partir de ahí hago el abanico en transversal y también buscando la cortical en eje longitudinal pero eso sí que lo hago ya con un trabajo de estímulo de needling para trabajar más la matriz extracelular y normalmente la tercera sesión a partir de ahí damos ya un protocolo de ejercicios pues más más realista más exigente respetando el dolor siempre y a los 15 días hacemos la última sesión que os puedo decir que en deportista de élite al no ser que haya una rotura una afectación del ligamento lateral o un atrapamiento del nervio del interosio o del radial suelen mejorar ya en la segunda sesión y a partir de ahí ya es trabajo activo a tope o sea no no suelen dar la electrolisis es muy eficaz a no ser que haya la patología esta añadida que esté mal diagnosticada por eso decía que claro la electrolisis funciona si sabes lo que estás tratando si estamos tratando una lesión de colateral pues ya puedes ir haciendo electrolisis pero es muy eficaz y siempre yendo de menos a más y el protocolo es a los 7 días y después a los 15 días combinados siempre con terapia activa si no también para mí es es fracaso Alejandro ¿qué tanto por ciento de las epicondilalgias se relacionan con neuralgia o neuropatía del del nervio radial y en los casos que hay neuropatía ¿cómo tratarla? en lo que es mi experiencia no no tuve muchas no recuerdo haber tenido digamos no tuve muchas pero en el artículo que este que puse de la técnica quirúrgica ellos recomiendan en el mismo acto quirúrgico hacer la cirugía de de la epicondilagia y o sea la transposición tendinosa más distal y la liberación del túnel radial concomitante y en ese ya tratas las dos patologías en una obviamente que para eso hay que hacer el diagnóstico primero para o sea a vosotros os parece que una de las únicas indicaciones quirúrgicas que tiene la la epicondilagia o la tendinopatía de la de la musculatura extensosupinadora es la que se ve relacionada con una con una neuropatía del nervio radial no también con la inestabilidad no para mí la inestabilidad claro creo que neuropatía como diagnóstico diferencial de epicondilagia es menos un 5% es muy poquito lo que hay no 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 hablo de cantidad hablo los pacientes que tienen una neuropatía asociada a a una tendinopatía eh os parece que que tiene una indicación quirúrgica o continúas pensando que es un tratamiento conservador bueno en mi caso yo creo que le hago le hago conservador de epicondilitis intenta hacer una hidrohilatación al al interosio posiblemente y ¿cuántos de esos pacientes o sea estamos hablando de ese 5% o menos que se transforma en un 100% es decir todos esos pacientes que te acuden con una tendinopatía asociada a una neuropatía del nervio radial ¿en cuántos de esos que haces una hidrodisección mejora mejora la clínica del radial como para no tener que operarse? no lo tengo calculado no sé no lo tengo calculado yo en mi experiencia solo básicamente hay te diría tres tipos de pacientes los impacientes que estos son los peores los pacientes que los han maltratado les han hecho plasma desordenado no han hecho terapia vienen mal paciente ese digamos que es un caso aparte y luego hay dos que son los que tienen una microinestabilidad por una lesión del colateral y los que tienen una neuropatía del nervio radial que estos a pesar de que todos empiezan con un tratamiento conservador sí que es verdad que ese 5% o menos que sea un 100% muchos no mejoran y acaban necesitando un tratamiento quirúrgico pero son pocos del cómputo global son pocos pero esa es mi perspectiva desde el lado de un cirujano sí son poquitos yo lo que pasa que bueno ahora realmente no lo sé yo lo que he pinchado no lo sé porque claro antes tenía muchos pacientes que venían y le hacían la hidroelatación y ya no lo vuelvo a ver porque no son pacientes del sitio donde trabajaba ahora que llevamos trabajando de vuelta juntos la verdad que creo que hemos pinchado de epicondilitis con neuropatía en conjunto creo que ninguno fueron todos descartes de neuropatía solo sin epicondilitis lo que hicimos ninguno que vaya en conjunto todavía sí pero la mayoría de compresiones del nervio radial tienen algún componente ¿de acuerdo? sí es un componente mixto porque a muchos si realmente les exploras en la zona de la inserción les acaba también molestando tienen ahí un componente mixto al final cuando liberas el nervio radial acaba o sea la arcada de Frost acabas liberando la fascia del extensor carpi radialis brevis y también mejoran gracias a eso bueno no sé era por tener un poco vuestro punto de vista a mí me parece que son muy poquitos casos pero son los que dentro de todo este abanico tienen esa posibilidad de tratamiento quirúrgico preguntan ¿cuánto tiempo consideráis como reposo deportivo? yo creo que reposo deportivo en realidad no es es bajar la frecuencia la cantidad si es reposo deportivo porque en realidad él deja por ejemplo jugar de pádel el jugador de pádel si no deja jugar el pádel o el tenis y jugar tenis sigue trabajando en concéntrico ¿qué es lo que él tiene que hacer? es que es como empezar de cero deportivamente sí que es una cosa el pádel sí que deja de jugar el pádel o sea sí que deja de jugar el deporte pero sigue entrenando con el fisio y él puede correr por ejemplo pero claro no puede trabajar concéntrico que por ejemplo del slide en una tendinopatía de Aquiles por ejemplo tú al al tipo que tiene una tendinopatía de Aquiles le dices que deje de correr sí en una primera fase en una primera fase no si tiene una tendinopatía aguda o crónica de Aquiles tiene que dejar de correr como si tiene un isquio o un rotuliano tiene que dejar de correr al final cuando te vienes una fase subaguda dentro de una fase crónica que hay que tratarla desde cero claro a medida que él vaya mejorando su dolor el fisio se encarga ya de meterle trabajos interválicos de trote de caminar trote poquito a poco lo mismo que por eso explicaba Leish el tema de las fases finales de enganchar por ejemplo una pala de paddle una paleta de paddle a una iso inercial para que a la hora de hacer el concéntrico que es lo que le molesta que es el del slice o el del revés el concéntrico claro lo genere antes de estar en una pista porque si no es que caerá el paddle el tenis claro son deportes de tanto impacto que ahí claro lo planteamos el reposo deportivo es del deporte que él hace pero sigue siendo deporte porque con el fisio va a estar trabajando claro está que si es un corredor pues la parte aeróbica tendrá que trabajarla con los brazos que lo pueda hacer si quiere pero no puede correr el return to play siempre empieza en la fase 0 de una lesión o de recaída o de fase subaguda y creo que casi 100% de protocolos de return to play empiezan por reposo yo creo que con una semanita en dos semanas de reposo controlado con ejercicio controlado y estiramientos y fisio a partir de los 15 días tres semanas el jugador se tiene que recuperar no ser que sea una lesión grave que muchas veces en jugadores de pala sobre todo en pádel es por impacto en el cristal que va asociado a una lesión de cortical que eso es lo que hace que se complique un poco esos casos y que se retarde depende mucho del caso creo yo al final parece que el epicondio es solo una inflamación del tendón pero hay microroturitas hay tendinosis hay a veces no ves nada y le duele el codo que puede ser una descompensación de musculatura flexo o extensora pero el reposo yo creo que una semana por lo menos post tratamiento de fisio o post tratamiento médico es recomendable eso pasa mucho a nivel de trabajadores que te viene el típico trabajador también y no es que no puedo coger la baja pues bueno no te puedo asegurar que mejores tampoco o sea claro yo voy a hacer lo que pueda pero sí que el reposo creo que igual que Gus creo que es clave bueno chicos llevamos dos horas entonces os voy a pedir Alex tú no pero Gustavo y Alejandro son argentinos entonces tenemos un problema de concreción de las ideas os voy a pedir una conclusión una conclusión la perla de oro que podéis dejar a cada uno de vosotros sobre la tendinopatía lateral de codo empezando por Alejandro continuando por Gustavo y acabando por Alex y con esto ya cerramos vale bien no básicamente hacer un diagnóstico preciso de la patología lo que dijimos si hay patología sobreagregada también tratarla yo creo que la fisioterapia en estos casos es lo más importante y lo que uno más tiene que recalcarle al paciente que va a llevar tiempo no van a ser por ahí pocas sesiones sino que van a ser muchas y muchas veces como dijimos hay que hacer un tratamiento escalonado comenzar con la fisio e ir sumando herramientas no gastarse todo del principio porque después no tenemos opción para para dónde salir y y bueno animarsele nomás muy bien o sea diagnóstico lo más importante pues lo más importante ¿no? tener un diagnóstico claro de que eso realmente lo estamos tratando en la tendinopatía vale Gustavo vale que el paciente entienda que llega a ser fisio 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 y reposo deportivo diatermia excéntrico ya será ondas de choque electrolisis plasma más menos y ya está no hay más ese es el el resumen pero que el paciente entienda que el paciente entienda que el fisio es el que lo va a curar y el médico lo va a ayudar en su tratamiento y ya está pero y tener un buen equipo de fisio y en varios sitios porque claro si lo tienes aquí pero el paciente vive a 200 kilómetros pues estás mal intentar que los fisios también se acerquen o uno como médico investiga a ver si tiene algo cerca para que el paciente también pueda vivir ahí esa es la clave bastante bien bastante bien casi un minuto pero bastante bien bueno Aleix te toca yo lo voy a plantear al revés que Gustavo tener presente que el fisio no es médico y me refiero bastante a nivel de diagnóstico y cuando un caso se complica tener un buen médico de referencia porque al final nosotros por mucho que estudiamos y por mucho que sepamos no somos cirujanos y sobre todo a nivel de profesionales yo prefiero tener un respaldo de equipo médico siempre atrás para trabajar yo tranquilo y para crear un buen equipo para que no se nos se nos compliquen los casos yo creo que es un ejercicio que hemos de hacer todos como profesionales porque a mí también me pasa que llegan pacientes que han hecho muchísimas sesiones de fisio fisio privada ellos tienen fisios de confianza el típico fisio que le ha curado una lesión de rodilla va al fisio y lleva tiempo haciendo y te llega y tiene una neuropatía del nervio radiado tiene una lesión del ligamento colateral y no sabes muy bien qué cara poner porque es que entonces yo creo que es un ejercicio de todos y es de agradecer también un poco esa visión tanto por nuestra parte de siempre intentar trabajar en equipo con buenos terapeutas que sepan lo que están haciendo y que nosotros los podamos orientar bien como por nuestra parte pues hacer el mismo ejercicio a la inversa me parece muy adecuado el comentario yo creo que el problema es los traumatólogos como yo hacía antes de mi cirugía no tenemos la mera idea de lo que es un fisio porque no no recomendamos fisio y ahora que está el mundo muy globalizado a nivel deportivo empezamos a incorporar el fisio entonces yo creo que es un tema como decía Leish él me lo tira lo tira más a la parte médica porque él llega hasta un nivel y necesita una definición y el médico traumatólogo tiene que aprender a derivar a fisios los pacientes o sea que no es que te pincho no te veo más no la vieja escuela de la trauma hoy el paciente es 50-50 yo llego hasta acá y el fisio hace esto si no pues te opero pero a nivel deportivo las lesiones por suerte se recuperan muy bien con un fisio entonces el médico tiene que saber usar la fisio y el fisio donde vimos nosotros que tenemos muchos fisios muy buenos a veces atribuyen el papel del médico y también se lía el problema no sé si eso puede ser está por ahí está por ahí pero bueno va por ahí no sé Alejo tenés algo más que agregar ahí volvió no es que mi conexión a internet está medio inestable y por eso te escuchaba como muy entrecortado creo que el cirujano tiene que aprender a usar el fisio y el fisio depende quiénes no todos tienen que aprender a poner un stop y si ves que un fisio que sepa de qué va el tratamiento si en 4 semanas 6 semanas no hay una mejoría o algo ya de evolución hay que derivar el paciente te lo puedo decir a Leis que que trabajamos así bueno pues nada llevamos ya dos horas yo creo que más que suficiente ha sido muy interesante os felicito la charla ha sido de alto nivel han habido 90 90 y pico de participantes en muchos momentos y nada quedará registrada en en el canal de youtube probablemente la pondremos la semana que viene cualquiera que que no haya tenido acceso la podrá visualizar las charlas son todos los domingos por la tarde y nada estáis todos invitados un saludo y hasta la semana que viene gracias a todos adiós gracias a todos y Gracias.